Dando cumplimiento al compromiso adquirido por el comandante Daniel Ortega de restituir el derecho de recibir el servicio eléctrico, se inauguró el proyecto de electrificación ejecutado en la comunidad Mirazul del llano sector Santa Emilia del municipio de Ginotepe en el departamento de Carazo. Con un costo de 3.147.106 Córdobas, el buen gobierno del presidente Daniel Ortega a través de Natrel inauguró el proyecto de electrificación en la comunidad La Camaroncita del municipio de Nandaime en el departamento de Granada, obra que convirtió en protagonistas a 170 habitantes.